Cracks, ¿cómo están? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares para iniciar tu día muy bien informado. El Cholo Simeone no piensa dejar al Atlético de Madrid. Es el momento más duro, pero voy a seguir insistiendo en este club para conseguir algo que necesitamos como la Champions, declaró Simeone después de la eliminación. La situación de Joao Félix en el Atlético se complica. La sensación es que se ha roto algo. Si no metes al jugador con más talento, tres, cuatro minutos, cuando necesitas ganar, está claro. Creo que está un poco en el límite, dijo Paulo Futre, exjugador de los colchoneros. Thierry Henry cree que en el Barcelona habría menos paciencia si tuvieran a otro entrenador. Si ahora hubiera otro entrenador en el Barcelona lidiando con lo que está pasando, habría un volcán mayor del que hay. El volcán se habría puesto en erupción, pero como es con Xavi, está bien, dijo el exatacante Cule. Confirmado el descenso a la Europa League, el Barcelona prepara una revolución. Según publica el diario Sport, el club ya está negociando las salidas para el mercado de invierno de Gerard Piqué y Jordi Alba. En el caso de Alba buscarán convencerlo, pues en el verano no quiso irse al Inter. The Son en Inglaterra dice que el buen momento que vive el Arsenal será recompensado y en busca de que se mantenga peleando por el título de la Premier, la directiva de los Gunners pondrá 60 millones de euros a disposición de Mikel Arteta para reforzar al equipo de cara a la segunda parte de la temporada. Este medio también publica que Donny van de Vick debe buscar equipo para el mercado de invierno, pues ni con la llegada de Eric Ten Hag logró ganarse un lugar en el Manchester United. Pero los Red Devils no lo van a regalar y esperan al menos 20 millones de euros por el holandés. La renovación del contrato de David De Gea sigue pendiente, pero desde España e Inglaterra dicen que el portero está dispuesto a rebajarse el sueldo hasta la mitad de lo que ahora gana. Sin embargo, el United analiza todas las opciones y tampoco descarta el fichaje de otro portero. De Gea termina contrato al final de la temporada. El Bayern Múnich podría perder a otro delantero al final de la temporada, pues Xupo Moting termina su contrato con el club Bávaro y de acuerdo con Sky Alemania no hay pláticas para renovarlo. Eric Maxim jugará el Mundial con Camerún y estaría abierto a recibir ofertas. El Napoli descartó que quiera vender a Ossimén y fichar a Cristiano Ronaldo. Actualmente no estamos enfocados en el mercado y no planeamos hacer nada en enero. Queremos mantener este equipo, aseguró Cristiano Giuntoli, director deportivo del equipo. Ángel Di María quiere regresar a Rosario Central como él mismo lo ha reconocido, pero no será en el mercado de invierno, pues tanto la Juventus como el Fideo piensan respetar el acuerdo que tienen por una temporada. Si Di María vuelve a Argentina será hasta el final de la actual temporada, dicen medios italianos. No voy a vender a Serguei, no está en mis planes, le ofreceré un nuevo trato a largo plazo. Milinkovic Savic vale 120 millones de euros y luego cada mes el precio aumenta, dijo Claudio Lotito, presidente de la Lazio. Es todo en titulares, no olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete a Cracks, yo soy Lesslie y nos vemos en el próximo video.